Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una edición más de Darío Noticias. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestras informaciones. Luego de un mes que se le negara el ingreso a Monseñor Rodrigo Urbina para ingresar a Nicaragua, la diócesis de León nombró un nuevo párrago en Sutiaba León. Sergio Soler es el nuevo párrago que sustituyó a Monseñor Rodrigo Urbina de la parroquia San Juan Bautista de Sutiaba. El cambio se da en medio de mucho secretismo y mucha zozobra un mes después de que se le negara el ingreso al país a Monseñor Rodrigo Urbina. Monseñor Urbina no es el único sacerdote al que la dictadura de Daniel Ortega le ha impedido el ingreso al país. Anteriormente, casos como los del padre Guillermo Blandón, párrago de la Iglesia Santa Lucía en Boaco, a quien el pasado 27 de septiembre del 2022 le negaron la entrada cuando regresaba de Miami. Darío Noticias ha tratado de consultar a varios obispos sobre esta situación, pero han preferido mantenerse en silencio para evitar mayores circunstancias que pongan en riesgo también la vida de sus feligreses. Decenas de monjas trapenses salen de Nicaragua en medio de la guerra frontal que mantiene el régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Pese a que las monjas aclararon que salieron del país por su propia voluntad, la feligresía sospecha que fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega. Las hermanas confirmaron a los medios de comunicación local que dejaron voluntariamente el país por motivos de la orden, falta de vocaciones y ansiedad de varias hermanas. De igual forma, se conoció extraoficialmente que desde hace dos semanas la Dirección de Migración y Extranjería comenzó a citar a diversos religiosos y misioneros extranjeros para nuevos requisitos de permanencia en el país. Las monjas trapenses se caracterizan por ser una orden de iglesia católica que alaban a Dios, piden por la salvación de cada ser humano e inician sus oraciones desde la madrugada y alteran con el trabajo en distintas horas. Y un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se manifestó frente a las instalaciones del BESI para demostrar su descontento con esta entidad que según ellos está brindándole oxígeno económico al régimen de Daniel Ortega. Con mantas y pancartas se plantó un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica frente a las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica para expresar su descontento con la entidad que consideran está brindándole oxígeno económico a la dictadura de Daniel Ortega. El plantón tenía como principal objetivo entregar una carta a Dante Messi, presidente ejecutivo del BESI, quien se concentraba, quien se encontraba en ese momento en la sede del banco para suscribir una firma de convenio con las autoridades costarricenses. Recientemente, el BESI aprobó un préstamo de 150.5 millones de dólares al régimen de Daniel Ortega para financiar supuestamente un programa de saneamiento en el lago de Managua. Y un foro político y académico integrado por representantes de la política izquierda en Latinoamérica condenó las prácticas de destierro del régimen de Daniel Ortega. Condenamos prácticas tan drásticas como el destierro y el despojo de la nacionalidad. Estas prácticas nos recuerdan las peores de las dictaduras derechistas en los 70 y 80 en nuestro continente. Detallaron en una declaración publicada en su sitio web los integrantes del foro político de izquierda, quienes reiteraron además que no hay modo de justificar que un gobierno de supuesta inspiración progresista tomen medidas que coarten la democracia y las libertades en referencia especial al libre ejercicio de la oposición, una libertad que el régimen de Ortega ha despojado despiadadamente al pueblo de Nicaragua tras encarcelar por meses y años y luego desterrar a una gran cantidad de opositores. Dicta el comunicado. Y la dictadura de Daniel Ortega fue calificada como el tercer país de Latinoamérica con más índices de impunidad. En el tercer país con más impunidad de Latinoamérica está posicionada Nicaragua solamente superada por Venezuela y Haití, según el ranking del primer Atlas de la Impunidad Mundial, elaborado con base a cinco variables, gobernanzas y rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, conflicto de violencia, explotación económica y degradación ambiental. Porque supuestamente reenviaron noticias falsas a través de la red social WhatsApp fueron detenidas al menos 17 personas en Nicaragua. Unas 17 personas fueron investigadas en Matiare por la propagación de noticias falsas al hacer circular en WhatsApp el asesinato de un niño por una supuesta banda delincuencial. Entre las personas involucradas en la propagación de las noticias falsas se habría ocupado la foto de un niño de 10 años que fue asesinado el pasado 14 de febrero y se maneja de manera extraoficial que entre las personas bajo investigación están los pastores evangélicos de nombre Rafael Cisnero, de 51 años, y Juan Fletes, de 59 años. Gracias por habernos acompañado a esta hora a través de Darío Noticias. Agradecemos a todos los que hacen posible este nuevo formato informativo y por supuesto a nuestro director Aníbal Toruño, quien hizo posible esta nueva plataforma para que usted obtenga un mayor contacto visual.